No, 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 no. Cuando salgo a la calle el boron mío loco, 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 loco. say que yo la prendo que yo no me hago yo te la aplico que yo no fallo que yo la prendo que yo no me hago yo te la explico que yo no fallo con el bero lo quisimo en vuelta como un costero cosas facilisimas te invito a ser para tino El pollo es buena en peso, el ritmo, te pone eléctrico Se está duro como un robot Dos millones de estampas, ejecuta el plan Estamos rápidos, no hay flow, nos vamos sin afán Mil lápiz, un volcán Son pegadas a Taiwán, ya somos mundiales Porque todos entiendan Yo loco, loco, tú loca, loca Yo loco, loco, tú loca, loca Yo loco, loco, tú loca, loca Yo loco, loco, yo loco, loco Que yo lo aprendo Que yo no me hago Yo te lo explico Que yo no fallo Que yo no, que no, que no Q-Many Flores, mundial en esta tower Rai bien de los contactos Batera produciendo Y dime el que o qué Tata King, Cindy Flores Dime el fumo mundial For the rap record Dímelo, Mario Y esto no es videojuego Fugo así Que lo que Dímelo, niña De KM Music Dímelo, Kingston Tú sabes cómo hacemos esto ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!